Amigos, bienvenidos a un episodio más de Lampi, el día de hoy estamos bien contentos, ustedes ya vieron quién anda por acá, están los abominables, muchas gracias por darse la vuelta para platicar sobre todo lo que están haciendo ahorita, que ya también están de estreno, sacaron ahí material que está muy chido, luego lo escuchamos, analizamos, nos gustó, somos un fan de... Ustedes ya al final se conocen de un ratote, como decía el negro, yo fui labor manager de Nemi en el 99, él era el único buena onda, en serio, Camilo era un mamón, él era el único montaje, al final a la banda le gusta mucho también ese tipo de anedotarios que salen, lo llamamos así, pero son chismes, ya saben, si ya saben cómo es el ambulón, para que no lo inviten, exactamente, ah ya sabemos cómo es, pero nuevamente muchas gracias por eso, no es cierto, no es cierto lo de Camilo, no es cierto, fue nuestro padrino, sí, yo sé, yo sé, yo sé, son super brothers, años, años, no, nomás lo dije a ver qué cara ponían, cómo se comprometían, claro, ¿qué onda con los abominables ahorita? Cuéntenos, pues ahorita estamos... Sencillo nuevo, después de cuánto? Pues... Desde que se murió Cete, se murió hace... Dos años. Dos años. Hace dos años, hace un año soltamos el de Nadie Sabe lo que quiere, y ahora estamos entrenando ese radio, let's go back to the radio, y próximamente, dentro de las próximas semanas también ya saldrá Sirena, que es otro sencillo, y con su respectivo video, y tenemos una tocada súper importante. Esto, esto es importantísimo. Esto es muy importante porque es este 29 de julio, y vamos a tocar los tres discos completitos. ¡Órale! Completitos. ¡Órale! ¿En dónde va a ser este show? Suena como un show muy largo, pero la verdad es que... Suena, pero no va a ser tan largo tampoco, o sea, no vamos a estar cuatro horas así viéndonos todos. Son tres. Sí, son como tres, pero son tres. Tres, 45 minutos, y vamos a tener una banda abridora invitada súper chido, que es un C4, y vamos a tener a nuestro querido Bones poniendo discos de DJ. La verdad es que conviene muchísimo que compren sus boletos, porque además el show va a ser súper especial, va a haber cambios de vestuarios, va a haber show, va a haber luces, y va a ser algo bastante, entretenido, dos chicas muy chidas, pero lo importante aquí es... ¿Dónde? ¿Dónde? En donde es en una, un lugar en la doctora, ¿cómo se llama? Supremo. Supremo. Está muy bien ahí. Dicen que está bien cabrón el calor, no sé ahorita con lo que platicábamos ahorita del calor en la tarde, este, yo leo unos comentarios de que no, de que de repente no haya tanto aire tan chido y acondicionado, pero bueno, pues vamos a ir en la semana. Es julio, es mi tienda de julio, yo creo que ya va a estar lloviendo. No, pues vamos a ir al lugar a ver si ponen por lo menos alguien con una pincheza, no sé, o un cartón, güey, o algo así, para que esté alimentando a la banda, porque el show es para todas las edades. Bueno, pero el agua acostumbra a ventar agua, cuando tienen mucho calor, la borrón acostumbra a ventar agua. Sí, que te dejen un buen día, mi hermano, idiota, el rana agarró un extintor y lo aventó al aire él, güey, en un lugar cerrado, y toda la pinche gente, así estaban todos, güey, imagínate que te caiga el pinche, la espuma del extintor en el calor, güey, casi nos lincha, o sea, literal, tuve que ir con botellas de agua a echarle agua a cada uno de todos los güeyes que estaban, todos, a todos, pero sí, este, esperemos que no, es un buen lugar, no, es un lugar que se ve bien a la banda de donde estés parado, sí está medio encerrado, o sea, el rock and roll es para sudar, pues sí. ¿Cómo, a ver, esta idea de que para todas las edades, qué onda, qué día es en sábado y es en la media tarde, o cómo? Sí, es en sábado, creo, ¿ah? 29 de julio. Sí, es en sábado. 29 de julio. No sé. Es en sábado y creo que sí empieza temprano, justo para que puedan entrar con los chamaquitos. Creemos que va a ser ondas, acceso como alrededor de las 5 o 6 de la tarde. ¿Pero a quién se le ocurrió? ¿O por qué quisieron todas las edades? Es que la mayoría de la gente que nos siguió hace 8 o 10 años ya son papás, güey, o sea, nos tocó, nos tocaron, este, puta, pues yo ya venía con unas generaciones con lo que había hecho en Emmy y luego Independiente y luego con las otras bandas y Abominable es fácil si nos aventamos una generación de hace, pues sí, 10 años más o menos. Entonces, todos esos, un poquito más, todos esos ya tienen como 14 años de Abominable. Sí, entonces todos ya tienen chavos. Entonces ya tienen morrillo. Entonces un chingo de gente escribía, pues este. Tienen conocer a la banda. Qué onda, este, puedo llevar a mis hijos, mi hija, y mandan videos de sus chavos cantando las rolas y todo, entonces, pues sí, está, está, cabrón. Para ustedes, así brevemente, a toda esta banda que nos ve, que ustedes han vivido como bien, como bien dices, este proceso, también, ahorita me vino a la mente el día que estuvo Daniel Gutiérrez de la Gusana que nos dijo eso, que de repente vio una niñita que estaba cantando una canción con su papá y que para él fue como que, ese es el sentido, ¿no? De lo que yo estoy haciendo. Para ustedes, que ya lo han visto, si lo van a seguramente ver ahora con eso de todas las edades, ¿qué significa para ustedes? Al final yo creo que debe ser algo bien chingón y bien bonito. Pues estuvo muy cabrón, a mí me tocó que una chava mandó un video de un niño como de unos, qué será, unos siete añitos el chavito y estaba una canción de nosotros, la de Horror Amor. Dice, me levanto y el anhelo de volverte a encontrar, se convierte en desconsuelo y en insana ansiedad, y es que tengo este recuerdo recurrente y circular, Horror Amor. Y acabó toda la canción y al final del video decía, bueno, pues le dediqué esta canción a mi hijo que acaba de morir. Y yo me quedé así de, no mames, güey. Entonces, entonces, entonces escuchas la letra y bueno, estaba en un contexto como de relación, pero la gente la toma y le da el significado que quiera y en ese momento es cuando dije, no mames, o sea, eso es por lo que realmente estás aquí, güey, porque la gente lo toma y lo usa, ¿no? Yo la verdad, o sea, leí eso y hasta las lágrimas se me salieron, güey, porque... ¿Ustedes son mamás? No, tú. Sí. Los tres somos mamás. Los tres somos mamás. Pero él también recién. Pero él recién. Ah, pena. Tiene una bebita de dos años. Porque tienes una bebita más grande, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, tiene ya veintiocho. Veintiocho. Y ahorita tengo una nueva de dos y... Una nueva de dos. O sea, si pueden evitar, si pueden evitar o estar en muy buenas condiciones para ser papás a los cincuenta y tantos, háganlo, si no mejor ya pasen, porque si está cabrón, es una madriza. La mía tiene doce, la mía tiene, ya va a cumplir doce, en julio, ya está adolescente. Y van a ir al concierto y la tía perdonó. Sí, la mía tiene tres y medio. Ah, está chiquita. ¿Tú tienes chavos? Exacto. ¿Tú tienes chavos? No, no, que me... Ah, ok. Pero mira... Ah, pero bueno, los perrijos son... Sí, los perrijos, sí. Ahorita me fui dos semanas y Buta era lo único que me... ¿Dónde está, cómo está mi perro? Se ve que es un consentido. No, bueno, este es de Tony. Ah, no, pero es igual de chiqueado que el mío. Esos son bien perreros también. Este es Nicolás. Ya todos los perros de aquí, ya es como, tiene fama también de ser una que es sateluco, porque pues yo me mudé para allá, tuve satélite y también de los perros, ya todos los perros hasta allá, ¿te fuiste? Yo ahí siempre viví, y con muchos años viví en la ciudad, pero luego entre los temblores y la pandemia tuve que regresar a los refugios. Sí, yo creo que regresando a lo de los perros, digo, no es porque quiera yo hacerle publicidad a esto, pero el domingo va a haber una marcha, creo que es súper importante que todos... Sí, estoy pensando... Todos, todos hablemos por estos animalitos. Bueno, esto va a salir hasta después del domingo, pero ahorita que acabemos esto vamos a hacer una cápsula donde hable de la marcha, para que salga ahorita el jueves todo bien para que la gente vaya. Sí, va, 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 ok. Pues el show es que sí vamos a estar tocando el 29 de julio en el Supremo, estamos preparando el material, son muchas canciones, vamos a tratar de hacer que sea dinámico, también cambiar de instrumentos, hay canciones que tienen arreglos nuevos, hay también varias pantallas que van a ser una dinámica así con cada una de las rolas en distintas imágenes, en fin, sí estamos tratando de armar algo porque no conozco bien el lugar, tú me comentabas que se ve todo, pero sí sentimos que es como un poco plano. Que nada, todos vayan, está padrísimo. Sí, es una bodega, está padrísimo, está padrísimo, está padrísimo, un poco más. Poder antes de ir al concierto porque les va a encantar si compran sus boletos, es una chica. Entonces también, a la gente que ya seguimos su música, que me incluyo siendo un fan, realmente los invitamos, ya, ya, aquí el video bien colado, pero sí conozcan esta banda porque también los shows siempre son especiales, son divertidos y son únicos. Y diferentes. Entonces, creo que aquí lo están diciendo, no sé si nos puedan también decir un poquito si hay como, va a haber algunas sorpresas, no, obviamente no las van a decir, pero denos una pista de algo que ya nos dijeron que va a haber vestuarios, que va a haber esto, que va a haber lo otro. Va a haber invitados. Va a haber invitados especiales, de algunas rolas. Eso suena muy bien. Este, ya algunos los conocen, bueno, la mayoría ya todos los conocemos. Son más famosones. Entonces, estamos viendo algunos muy nuevos que nos gustan mucho, de hecho hay una chava que... Entonces esa ya no. Esa ya no. Editemos. Oigan, pero además es importante lo de que es para todas las edades porque no hay muchas actividades rockeras, musicales, digamos, donde puedan ir los chavos, ¿no? Y yo sé que como bien dice Roberto y como dicen ustedes, pues hay mucha banda que hay. No, no vamos porque los niños, ¿dónde se van a quedar? Y que mi suegra no pudo. Sí. Sí, es cierto. Entonces creo que es una buena oportunidad para que vayan a convivir en familia. Comprenle sus audífonos, sus taponcitos, si están muy chiquitos, vayan protegidos de sus oídos. Pero se la van a pasar, se la van a pasar chido. Si les interesa que a sus hijos les guste la música, de cualquier tipo, y la buena música mejor, pues ya venlo. Gracias. Gracias, negrito. Eso es importante. Pero a ver, rápido, antes de que nos despidamos, porque andamos todos corriendo, sobre todo ustedes. ¿Qué pasó con abominables en este último tiempo? Ah, bueno. ¿Ostuvieron parados algún tiempo? Pues este, se te se enfermó. ¿Tuvieron una pérdida? Se enfermó de cáncer, no pensábamos que fuera a ser tan grave. Ella le echó muchas ganas, aunque desde el principio sabía que era en el páncreas y era así como casi, casi una sentencia de muerte. Sin embargo, duró más tiempo del que todo mundo pensaba. Nosotros, pues antes de eso ya habíamos parado actividades y teníamos el plan de regresar otra vez a tocar. Sí. Pero conforme pasó el tiempo, pues ella ya no podía ni levantar las baquetas, aunque ella le echó todas las ganas. Entonces, falleció y nos, o sea, en ese tiempo yo no nos vimos cuando estuvo enferma. Ellas se veían muy seguido. Yo la vi los últimos días porque ellas siempre fueron más amigas, más cercanas. y nos vimos ya toda la banda en el funeral y en ese momento fue cuando nos cayó el 20 y dijimos, bueno, pues... En honor a ella. Uno, primero eso y lo otro fue, pues uno de nosotros ya no está, pues vamos a tratar de disfrutarnos mientras estemos aquí, porque uno piensa en todo menos en morirse, ¿no? Y la verdad es que cuando... Y tan joven. Sí. Sí, sí, cierto. Y en algún momento, perdón, perdón que te interrumpa, hablando de eso, en algún momento pasó también por su mente como decir, si vamos a seguir, si va a seguir todo este show, porque el caso que me viene ahorita a la mente fue de nuestros compas de LD, cuando fue su audita, también, ese es un caso bien cañón, se les fue su compañero, el baterista y estaban algunas semanas o semanas del auditorio, entonces fue como que de puta, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos? No, ni más, este güey hubiera querido que lo hiciéramos. En este caso ustedes, pues también siempre tienen este aprecio a alguien que ya no está y pues también supongo que en cada paso importante para ustedes, pues aquí está siempre presente, ¿no? Siempre es algo, algo pues muy emotivo, llamémoslo para ustedes. Creo que está bien chido que de una u otra forma, pues siempre alguien que ya no está está presente en cualquier otra cosa. Pues el rollo un poco es que también pasó eso y en todo ese inter hubo pandemia, etcétera, muchos tuvimos pérdidas también, otros ya tuvieron hijos, otros volvieron a ser papás, etcétera, entonces nuestra realidad cambió muchísimo ya cuando pensamos en regresar y sí era un homenaje, pero sobre todo era el gusto, a pesar de todas las circunstancias que rodean el que ya tengas otro tipo de actividades que no sean netamente la banda, pues hacer el esfuerzo de unirnos todos, y si yo les dijera a ustedes cuál es realmente como que lo más difícil de estar ahorita juntos es eso, que cada quien tiene en su vida. Todos son papás. Sí, tienen un chingo de cosas. Claro, son otras cosas, ahorita. Pero al final el hacer las rolas, el tocar, el volver a desempolvar el instrumento, hay unos que no dejamos de tocar y hacer cosas, hay otros que se reinventaron e hicieron otras cosas, o sea, Tammy se fue a Nueva York y se convirtió en embalsamadora y en, este, y en embalsamadora y mamá, Lauren estuvo aprendiendo maquillaje para películas, efectos especiales y también de moda, en fin, o sea, sí, se cambió mucho la dinámica, pero al final se ha sido, puta, se disfrutan más, cabrón, o sea, yo odio los ensayos, odio los soundchecks, odio todo ese pedo, pero ya, pero ya, no, no odio, güey. No, pero subirte arriba del escenario y darle, y ver a la banda que se emocione con las rolas y dar todo arriba del escenario por tus fans es algo increíble. Sí, no, y aparte te comento esto porque ya ensayar con ellas ya es un disfrute, claro, o sea, porque después de todo lo que ha pasado. Sí, no estamos hormonales, está claro. No, aparte porque, pues, nada más somos dos güeyes. Pero te lo hice seguro también a veces. Sí, hormonal, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos dos divas también, o sea. Entonces sí es más disfrutable, la neta, por todo el esfuerzo que conlleva. Sin embargo, pues estamos haciendo música nueva y estamos preparando este show y después de este, pues, algo en Guadalajara y algo en Monterrey. Que seguro le da en la periférica, en la periferia y todo eso. Sí, que justo, justo no es un reencuentro de abominables, es un renacimiento. Es un contacto, una continuación, ¿no? Así es, no es el reencuentro. ¿Estrena baterista, entonces? Sí, sí, la señorita Fer. Ok. Súper baterista, increíble persona. Seguro, las chicas son muy buenas bateristas. Guadmiel, con onda, todo. Aparte es licenciada de sindicatos. Es cogerazos, ¿no? El abogado es muy bueno para su equipo. Es abogada de sindicatos, entonces. Ah, no, ya cuando, ya cuando, ya cuando, o sea, no hay tanta bronca a la hora del pago, porque pues ella, por un lado, y por otro lado, sí, güey. Y por otro lado, pues, este, ha ayudado, estaba ayudando a María también en una onda laboral que tenía, ¿verdad? Ah, sí, a la... Ya tenemos abogado y baterista, güey. Y, eh, ¿vamos a esperar un disco de abominables o vamos a seguir con sencillos, o sencillos que después serán un disco? Pues, eh, vamos a sacar otros dos sencillos más y después un disco completo. Y la idea es, pues, si todos seguimos de aquí al año que viene. Todos vamos a seguir. Todos. No tendremos, ¿por qué? Eso, chinga. Este, pues, si saca el vinil. Yo lo siento en la imagen. Dale ahí al coco. La pata del pan. Y la chingada. Entonces, para el año que viene esperamos tener ya el disco completo. Pero sí, pues, para toda la gente que le late y nos sigue, pues, ahí está, ¿no? Y un gusto estar en el ampli. Ya teníamos, ya les traíamos ganas. Eso. Mucho deporte de anunciar este show. Sí, señor. Muchas gracias. Y ustedes que ya están esperando también este show y todo. Siempre le gusta mucho a la gente que ustedes les transmitan un poco de su sentir o pensar. En una sola palabra, definan, por favor, lo que les hace sentir esta gente que está detrás de las cámaras cuando están ahí. Y del otro lado del escenario, sí. ¿Qué significa para ustedes, en una sola palabra, verlos ahí en un show? ¿Qué otra? Pues, justifica... Es una palabra. Sí, bueno, justificación, redención, todo. Es una palabra. El mío yo creo que es agradecimiento, agradecimiento puro a todo lo que nos hace sentir de vuelta. Y como dijo el Abo, pues, sí, todo es, todo termina valiendo la pena cuando uno se sube al escenario y nos ve a todos ustedes. Sí, ya. Oye, yo ya, ya para acabar, tengo una pregunta. ¿Por qué Jessy Cervantes? Porque... Bueno, no tenemos nada contra Jessy Cervantes. No, 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 el primer... Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena respuesta. No, no, ni la he dicho, güey. Por eso, por eso, va a ser una buena respuesta. Ah, no, bueno, el punto era que queríamos dos lados de la radio, por eso al principio de la canción está César Alejandre, que era una leyenda de la radio de los setentas, la radio estudiantil de los setentas, que muchos de nuestros abuelos y papás llegaron a escuchar cuando sacaban a escondidas o iban a comprar sus discos. O sea, la única pinche tienda de discos de importación que había en México cuando no había redes. Y alguien que representara a la radio internacional, popular, comercial, así, pero a una cosa así de súper, súper así, mainstay. Entonces, fueron como los dos lados y eso sentimos que le dio a la canción, pues ahora sí que ese rollo. Sí, sí, qué bueno. Sí, bueno, lo que pasa es que le caes bien, porque así que digamos muy sencillito, Jesse Cervantes. Pues, fíjate que no nos habíamos encontrado en años, en la época de Emi, precisamente, que fue cuando más pendejadas hicimos. Este, alguna vez tuvimos, tuvimos algún, algún, dime o direte, direte con todo ese encuentro. Sí, y en esa época, y, pues, en esa época se estilaba mucho que ese tipo de personajes, pues, si eran muy, de rencorosos, y era así de, güey, te pongo el velo, ¿no? Del Beto y la chinga. Los totens. Es que es correcto, pero al final nos reencontramos después de mucho tiempo en otros proyectos, incluso creo que en algo de víctimas también y todo, y se mostró muy interesado con lo que estaba haciendo a parte de víctimas, muy abierto, y cuando le comenté lo del palomazo, pues, explicándole el contexto de la canción, le encantó. No, de hecho, es muy chistoso, porque después de eso, le hizo una entrevista en su programa a Toño Esquinca, que era que son competencias directas, entonces, organizaciones diferentes, aparte. Sí, pero después de que hizo esa colaboración, y tuvimos unos ratitos. Todos se hicieron amigos. No, gracias a esa canción. No, no a esa canción, no a esa canción, pero después de tener como pláticas un poco de romper barreras y hacer estos crossovers, como en los cómics, pues, este, lo buscó, se buscaron, bueno, más bien, su gente buscó a este Toño Esquinca, y salieron haciéndose una entrevista los dos, elogiándose mutuamente. Abominables uniendo leyendas. Era como We Are The World, pero, uh, let's go back to the radio. Pues, ¿algo más que quieran agregar, chicos? Yo sí, tengo una idea. Sí. Me gustan tus tenis. Gracias. Chinas de internet. Estamos unos chidos. Las redes sociales, síganos en Abominables con Z Oficial. Y desde aquí iban a aparecer, iban a aparecer. Por Twitter, por Instagram, por TikTok, y por Facebook. Y esto va a salir muy pegadito al 29 de julio. Bueno, no muy pegadito, con algo de aire, pero sí para que la gente tenga más presente el concierto. Perfecto. Y para despedirnos, el AMBI está basado en experiencias, tanto positivas como negativas. Brevemente, para no extendernos tanto, compártanos una que tengan muy presente que hay en su carrera, una positiva y una negativa. Fue mi paso por las disqueras transnacionales. Aprovechando que andamos. Pero también fue una energía potisiva. Fue negativa, pero también fue potisiva. Es una escuela. Completamente, porque fue un desencanto. Fue una cuestión que me dio mucho tiempo. A mí me tocó ir 20 veces a acompañarlo a él. Pero también, si no hubiera sido por eso, no hubiéramos podido sobrevivir como banda. Y yo, haciendo las cosas que hacía, pues casi ya 30, 40 años después, no sé, ¿sabes? O sea, sí fue algo que encendió y desilusionó muy cabrón, pero también me hizo aprender muchas cosas, ¿no? Y siempre... Que las chicas te dan una bonita. Y siempre, ¿eh? Así, rápido. Nada más quiero decir que... Las odio. Que abajo las chicas. No, no, que esa fue la bonita, ¿no? Que la experiencia que tuvo en el estudio. Sí, el aprendizaje. Que le dio el aprendizaje. Fue las dos. Y también estuvieron en eventos súper chidos cuando estaban adentro de las... Pero bueno, y ustedes como Abominables, una gacha, deja que las chicas digan... Yo, la verdad, bueno, la peor experiencia dentro de Abominables ha sido perder a Cete, obviamente. Claro, ahí no hay peor. Y la mejor experiencia dentro de Abominables es tocar arriba del escenario con Cete. Y la mejor está por venir el 29 de julio. El 29 de julio. Hay que ser testigos de la mejor experiencia de Abominables. Y para ti, compártelo, es una positiva o negativa la que... La negativa, evidentemente... La misma. También, sí, comparto, que fue perder a Cete. Y la mejor, yo creo que fue cuando tocamos en Vive Latino. Ah, exacto. Cuando tocamos en Vive Latino, ahí fue como que un día donde se cumplieron múltiples sueños míos de mi adolescencia. Claro, es porque bueno. Desde tocar en un escenario en Vive Latino hasta conocer al chino moreno. Pero que era súper bueno. Ah, fue también vivieron los testigos. Y fue cuando tocaron, entonces ahí tengo mi foto con él. Y fue así como... Y aparte toqué ese día, entonces... Es de Vive Latino, queremos a los abominables. Sí. Echen pano. Echen pano. Y pues bueno, muchas gracias por darse la vuelta a platicar. Nos vemos en el show. También vamos a estar por allá dando el rol. Sí, muchas gracias. Material para todos ustedes que tanto les gusta. Y escuchen radio. Repítanme. Let's go back to the radio. Let's go back to the radio. Let's go back to the radio. Y estén pendientes de Sirena, que sale el video el primero de julio. Y el 7 ya lo podrán escuchar en todas las plataformas. Sí, desde ahorita pueden hacer pre-save. Y pueden hacer el pre-save. Aquí les vamos a dejar el link para que lo chequen. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a llenar los links de todos. Gracias, gracias Johnny. Gracias. Gracias. Nico, no te duermas. Gracias. Está calorado. Sí. Recuerden suscribirse al Mejor Podcast del Condado. Y vayan a darle amor a las redes de los abominables. Y nos vemos en la próxima. Gracias amigos. Hasta la próxima. Gracias.